Y he pedido a Carlos que nos mandase el nombre de todos vosotros, ¿no? A los que os habéis apuntado al taller en un archivo de AXT, un usuario por línea, sin el arroba, puede venir también como una fuente de información a su saldo. Y eso es muy útil para eventos, ¿no? Cuando vas a un evento tienes toda esta gente identificada, las puedes meter en vistas, y guardar un filtro, lo que tú quieras, ¿no? Entonces voy a añadir a este archivo que me han mandado Carlos, que aquí siempre tiene que ser un archivo de AXT, un usuario de AXT, por línea, sin el arroba. Entonces esa es la última fuente de información, la pasamos solo. En total, ¡pum! Un archivo de texto, lo tengo guardado aquí. Y ya sin permiso a todos vosotros. 60. Hay 60 en el total, que siguen a la comprensión social, pero 23, que yo no sigo, 21, y que yo sigo, 39. Entonces, los que yo no sigo, de vosotros que estáis ahí, los voy a aprovechar, con el Shift, Shift, el primero, y el último. Y voy a dar a un sitio S, de seguir, y voy a seguir los... Una pregunta, ¿cómo se selecciona si hay más páginas? En configuración, aquí, es que ahora, no sé si no va a salir, ahora, ahora tengo tiempo. Voy a esperar. También puedes hacer, ¿cómo te llaman? Antonio. También puedes dar aquí, y así también puedes tener, pero, ver a más gente, ¿no? Pero, es aquí, tienes que ver en el dashboard, porque si estás metido en algún, viendo a los usuarios, no te va a cambiar. Tienes que volver a las páginas de futuro. Aquí, configuración. Tamaño de página. El, por defecto, son 20 usuarios por página. Luego, puede ser el automático, no solamente, luego, puede ser el tema E, 50 o C. Aquí, podéis elegir si se sincroniza social probada, abrir, publicación. A mí eso no me gusta, mucha gente dice, pero, debería sincronizarse automáticamente, en la versión del cloud, eso cambiará un poquito, pero, en esta versión ahora, por ejemplo, la cura de su salvo, que es muy grande, la sincronizo, a lo mejor hay 2.000 seguidores nuevos, no me da tiempo de seguir a toda esta gente en un momento, y no quiero sincronizar de nuevo, hasta que no pueda seguir a toda esta gente, sino que voy a perder esta información. Pero, si queréis, podéis configurar para la sincronizar a la abrir, reproducir un sonido, después de cada sincronización, y deshabilitar el cálculo del panel de control. Recomendado a las comunidades con más de 100.000 usuarios. Eso, si la comunidad es muy grande, y no quiere que esté el panel de control, pensando, los avatares ahí, hasta que aparezcan todos, tú puedes habilitar para que no se haga ese campo, no van a aparecer ahí, pero si tú haces clic en nuevos seguidores, te van a salir, te van a ir a dar de control, los avatares no van a hacer eso, ¿no? Es que yo estoy casi terminando, no sé si yo iba a hacer un descanso en la mitad, pero... Voy a terminar, y luego si queréis hacer un descanso, y me preocupáis lo que quieras. Social Rodmi tiene la posibilidad de añadir etiquetas a los usuarios y notas, ¿no? Es muy bueno para gestionar cada contacto, ¿no? Individualmente, con su etiqueta, con su nota, en el perfil, en la flecha, nada más, te viene a editar el tag, y te vas ahí, te vas a ir a esta caja, con este espacio en blanco, y empiezas a escribir un nombre de una etiqueta, si la etiqueta ya existe, te va a aparecer... Los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los que voy a enseñar, por ejemplo... Voy a hacer, ah no, voy a hacerlo de manera etiqueta, hay aquí la etiqueta, y si los pongo un nombre de etiquetas que ya tengo, me van a salir, si pongo un... voy a poner un nombre... un nombre de etiquetas... así lo del curso... Podrán añadir una nota a esa persona... ...de la palabra... ...que quiera... ...y lo guardo... ...y esa persona ya tiene una etiqueta... ...y si le añade una nota... ...cualquiera... ...esta persona va a tener este iconito, este triangulito a la parte inferior de la etiqueta... ...de que tiene una nota... ...y... ...¿hay límite en el número de etiquetas? No... ...que yo sepa no... ...no mejora... ...no... ...no... ...si... ...si lo dice... ...no... ...a lo mejor viene a tu frío y... ...la etiqueta... ...puedes también... ...eh... ...añadir a mucha mente... ...seleccionar a la vez... ...a una... ...añadir una etiqueta... ...a mucha gente... ...no... ...aquí por ejemplo... ...que quiero seleccionar... ...a todos... ...o de aquí abajo... ...añadir... ...aquí... ...añadir tags... ...y la que ya he creado... ...se va... ...me va a salir... ...la voy a guardar... ...y toda esta gente... ...tiene este ticket ya... ...y entonces... ...aquí en tags... ...dónde está la etiqueta... ...a... ...a... ...sigue ahí... ...es... ...no... ...es que no voy a poner... ...pues aquí... ...eh... ...si hago un clic... ...me aparece... ...toda la gente que está en esta etiqueta... ...y también tengo la posibilidad de... ...arrastrarla... ...cogiendo... ...los munditos de la izquierda... ...y arrastrar... ...la etiqueta... ...a cada persona... ...pues... ...y puedo también usar... ...el campo de... ...el... ...el campo de... ...el... ...el campo de búsqueda... ...y hacer también una... ...para usar las metasas avanzadas... ...para buscar etiquetas... ...no... ...buscar dos etiquetas... ...a la vez... ...por ejemplo... ...ta... ...tengo de... ...ta... ...dos puntos... ...más... ...ta... ...dos puntos... ...otra... ...ta que tenga... ...por ejemplo... ...y ahí... ...toda esta gente... ...que... ...está... ...en esos dos etiquetas... ...bueno pues... ...de nuevo... ...estamos ya... ...estamos descanso... ¿Hacemos un descanso? ¿O parece que hagamos un descanso y... ¿seguimos? Gracias.